Una buena idea, una propuesta buena y ojalá que se nos dé. Esa es la idea, viste, de tener lo nuestro, pagar, ¿no? Una vez que empecemos a pagar, ya podemos poner la luz, lo más importante. ¿Cuánto hace que vos te instalaste en este lugar? Desde febrero estoy yo, desde febrero hasta el día de hoy. ¿Solo en este lugar? Estoy solo, el fin de semana traigo a los nenes, el fin de semana, y cuando no tengo laburo estoy con ellos. ¿Levantaste tu ranchito, tu casita? Sí, todo de chapa y bueno, con lo que se pudo. Antes estaba allá atrás del basural, estaba atrás del basural también de este ranchito y me separé y me vino para acá. No tengo trabajo y bueno, tengo un problema de salud y bueno, no puedo alquilar porque los alquileres se fueron por las nubes y bueno, es buscar una alternativa, ¿no? ¿Hasta este momento dónde estaba viviendo? Estaba viviendo en casa de una amiga. ¿En el día de hoy es que usted decidió comenzar la construcción de su casa? Sí, sí, desde ayer estoy construyendo. Sí, sí. Y bueno, la idea es, nadie se quiere adueñar de algo, pero bueno, la idea es poder tener un terreno, salen muy caros los terrenos, además cuando no se tiene trabajo en esta situación. ¿Está de acuerdo con la iniciativa de los vecinos de poder comprarle la tierra o el pedacito de tierra al municipio? Si lo hacen 20 añales y en cómodas cuotas, pero si no, bueno, que haya un arreglo. Nosotros acá no queremos que nos regalen nada, sino que pagar, ¿me entendés? Que si no se ven los terrenos, pagarlos así como cualquier persona paga las casitas de barrio, pagarlos. El asentamiento va tomando forma de barrio, cada vez se instalan más vecinos. ¿Qué es lo que vos ves en los últimos meses? Y yo veo una mejoría hermosa, porque, o sea, y encima toda la gente que vivimos acá, somos todos laburantes, todos trabajadores. Y sí, no, 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 nos llevamos súper bien, está, es muy lindo el barrio, la verdad que es lindo, es tranquilo. ¿Hace cuánto que estás acá en el asentamiento? Un año era, por ahí, sí. ¿Con quién vivís? Con mi marido y mis hijos. ¿Alquilaban antes? ¿Por qué decidieron ocupar este lugar? Vivía de prestado, mi mamá me prestaba su baraje, armábamos nuestra casita acá. ¿Y cómo están en este momento? ¿Se acostumbraron? ¿Fueron mejorando esa casita inicial? Y sí, sí, fuimos mejorando, primero estuvimos con una carpa, con la nena, y después pudimos hacer algo, sí. ¿Estás de acuerdo con esta propuesta de los vecinos, de comprar, que puedan acceder a esta tierra, comprándosela al municipio? Sí, me parece excelente. Carlos, sos vecino de aquí, del barrio Santa María, estás viviendo frente al asentamiento. ¿Qué es lo que vos ves sobre tus vecinos, qué es lo que ves sobre este asentamiento? Lo que podemos ver en primera instancia es que la necesidad de la gente, la necesidad de mucha gente que está trabajando y que se está encontrando con una realidad muy cruda. Es un poco una cadena de momentos y situaciones donde el alquiler está muy alto, muchos de ellos tienen familia, tienen hijos, y no se pueden pagar los alquileres y darle de comer a la familia como corresponde. Entonces, creo que, o al menos es lo que yo veo, que en su mayoría la gente que ha hecho esta toma de los terrenos es porque no tiene otra opción. ¿Alaboren los vecinos del barrio Santa María de la Pampa con las familias que se instalaron en este asentamiento? Sí, 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 yo creo que una gran cantidad de gente acá del barrio Santa María colabora, por lo menos yo soy uno y algunos otros vecinos que conozco, que sí, colaboramos en la medida que podemos.